El placer de siempre, bienvenidos. Así comenzamos en la televisión pública, Mediodía en todo el país, la segunda edición de Noticias. Vero, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, feliz Día del Amigo. Ante todo, ¿eh? Muchas felicidades. Claro está. Para todos aquellos que estarán festejando en un día complicado, de todos modos. Bueno, bien. Mientras continúa la medida de fuerza realizada por empresarios del transporte, 50% de reducción de los colectivos que transitan por el AMBA, bueno, esta medida está generando situaciones realmente no queridas por muchos pasajeros que tienen que aguardar la espera de un rodado durante varios minutos porque las filas se extienden en las diferentes paradas y lógicamente se siente y mucho esta reducción del 50% del servicio, una medida que comenzó ya hace 48 horas. Exactamente, y que además es por tiempo indeterminado. Las empresas, los propietarios de las empresas de transporte en el área metropolitana, la medida de fuerza alcanza únicamente al área metropolitana, están reclamando que el Gobierno Nacional pague los subsidios al transporte, los subsidios al boleto del transporte público de pasajeros. De hecho, hoy está prevista una reunión, convocó el Gobierno Nacional a las empresas de transporte para destrabar el conflicto y reanudar lo más rápido posible con normalidad los servicios. Estaremos muy atentos a esta reunión entre el Gobierno y las empresas del transporte porque lógicamente los pasajeros también exigen una respuesta para que el servicio vuelva a la normalidad y no tenga que estar tantas horas o tanto tiempo esperando los rodados, las diferentes líneas cuando antes lo hacían en muy pocos minutos. Estaremos muy pendientes de esta reunión entre representantes de la Secretaría de Transporte y también, claro, las empresas transportistas que son las que están llevando a cabo esta medida.